1,300 gramos de Filadelfia. Para hacer un cheesecake comenzamos haciendo la mezcla. Ponemos el queso crema, agregamos azúcar. ¿Un cheesecake? Sí. Una vez que está bien líquido, se vierte en un molde. Listo. Adesso meto en una forno, en una forno, la baño de agua. Y se hornea a baño maría. Unos dos litros. Due litre. Ah, due litre. Se debe hornear entre 160 y 180 grados. Quedará perfecto. Eso, en el momento que aspettiamo que va a incorporar, facciamo insieme una casata. Andiamo, andiamo. Andiamo a fare una casata. ¿Quieres un profiterol de chocolate? Sí. Uno de chocolate, por favor. ¿Qué más? Ese. ¿Ese? Se ve rico, ¿no? Sí, ese. ¿Y ese? Marco, ¿cuántos vas a comer? Ah, pero no hay zona de, su mesina, su mesina es el chamo estrega. Para preparar una casata se humedece el bizcocho con un poco de estrega, se rellena con dos capas de crema de cannoli. Es mucha crema. No es broma. Luego se vierte un glaseado de fondante encima, se envuelve con una pasta verde de almendras, todo el contorno, y para terminar se agregan frutas confitadas y un poco de chocolate. Queda espectacular. Perfecto. Sí. Muy bien. Siente su peso. Es hermoso. Ahora que aprendí a preparar una casata, Lisa tendrá una casata especial para ella hecha por mí. Marco, mírate, hice un plato solo para ti. Se ve bien. Pruébalo. ¿Está bueno? Oh, ¿quieres probarlos todos? Bien, prueba el otro. Woohoo. Cómetelo todo. Seguí todas las indicaciones que Salvatore me dio para hacer una casata. Vamos. Rechiza, justa, justa. Después de poner la pasta verde de almendras alrededor de la casata, era hora de terminarla con unas hermosas frutas deshidratadas. A mi esposa le va a encantar este pastel. Bueno, quedó fantástico. Solo faltaba un toque final. Quería escribir el nombre de mi esposa Lisa con chocolate encima. Lo escribí y quedó perfecto. Perfecto. Hermoso. Se ve bien. Rico. Está delicioso. Ok, pronto. Quise hacer el cheesecake para Salvatore porque sé que en Italia no se prepara como en Estados Unidos. Salvatore nunca había probado un cheesecake como este. Le encantó. Le encantó lo húmedo y cremoso que era. Quedó delicioso. Mmm, muy bueno. Muy bueno. Es que, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. El secreto es el queso crema, nena. ¿O debería decir Filadelfia en italiano? Le había prometido a mi familia que pasaríamos una tarde en la playa, pero primero Joey y yo... ¡Gracias!